Gracias chicos, muy buenos días esta mañana donde usted nos esté acompañando, pues hoy tenemos un ingrediente estrella para nuestra receta de hoy, camarones a la diabla. Vamos con los ingredientes. 300 gramos de camarones tamaño mediano, una cebolla blanca fileteada, dos dientes de ajo, hojuelas de chile de árbol, tres chiles de árbol entero, media taza de salsa de tomate de tu preferencia, media cucharada de pasta de chipotle, sal y pimienta al gusto, aceite de oliva y cilantro para decorar. Pues con este ingrediente que hoy sí nos vamos a lucir cuando preparemos esta receta en casa, como son los camarones, vamos a preparar estos camarones a la diabla. Miren, los camarones vamos a comprarlos con la piel, muy fácil a la hora de retirarlo, simplemente vamos a quitarla, a retirarla, quitando también la parte de abajo, vamos a introducir nuestra uña o nuestro dedo de esta forma y vamos a dejarle la colita, tomamos aquí fuertemente, quitamos muy rápido, fácil, esta piel sale y vamos a hacer una incisión en esta parte con un cuchillo pequeño de preferencia para poder sacarle esta tripita que no vamos a necesitar a la hora de que los preparemos. Es muy fácil, simplemente la desprendemos y la retiramos. Aquí ya terminamos con los camarones, en esta ocasión voy a utilizar unos de talla mediana y uno de talla un poquito más pequeña, dependiendo del costo y el presupuesto, ustedes en casa pueden hacerlo con ambos o solo con uno. Vamos a filetear una cebolla muy delgadita. Aquí ya tenemos una vez lista nuestra cebolla, vamos a utilizar dos dientitos de ajo, este salió disparado, nada más vamos a picarlos groseramente, no necesitamos una porción muy finita ni mucho menos, simplemente para que nos dé mucho sabor, lo vamos a picar y con estos ingredientes ya listos nos vamos a integrar todo a la estufa. Muy bien, pues aquí ya estamos listos con todos los ingredientes y nuestros camarones preparados. Vamos a utilizar al mismo tiempo dos cacerolas, dos sartenes, porque primero vamos a poner nuestros camarones a una primera fritura, acá ya los tenemos, la cual va a ser solamente unos minutos, subimos nuestra flama a que cambien de color para que no se nos resequen mucho, la consistencia sea la que estamos buscando y los vamos a reservar mientras integramos el resto de los ingredientes. Nuestros camarones ya empezaron a quedar rosados, los despegamos, los vamos a voltear, vamos a dejar que el otro lado se dore y una vez que estén listos los vamos a reservar. Camarones listos y reservados, continuamos acá. Flama alta, aceitito de oliva y vamos a empezar a integrar el resto de los ingredientes. Empezamos con la cebolla, vamos a saltearla. Unas cuantas vueltecitas y vamos a poner el ajo, porque desde este momento vamos a empezar a añadir mucho sabor a esta receta. Un poco de salsa de tomate. Esta tiene orégano, esta es una salsita casera que yo ya tenía en casa. Wow, ustedes no lo sienten, pero estos aromas riquísimos. Cuando ustedes los preparan en casa van a ver. Aquí ya lo tenemos listo. Vamos a añadir un poquito de cebolla en polvo, un poquito de ajo en polvo también para darle más fuerza a este sabor. Aquí el picor para los camarones a la diabla vamos a utilizar dos cosas. En esta propuesta que les hago es el chipotle y también unos chilitos de árbol que solamente vamos a introducir. También para la presentación nos va a dar una bonita presentación en nuestro plato sin que se nos revienten. Simplemente los vamos a dejar allá. Vamos a añadir un poquito de agua. Si tuvieran caldo de alguna verdurita, de pescado, también se lo pueden poner, caldo de pollo. Aquí les estoy poniendo un poquito de agua. Regresamos nuestros camarones con todos esos juguitos que ya soltaron. Lo dejamos integrar todo muy bien. Dejamos que se cueza un poco y le vamos a añadir sal y pimienta. Por supuesto el último un toque de pimienta. Mi toque personal para esta receta es un chorrito de tequila. Esto va a tener un sabor exquisito. El alcohol obviamente con el proceso de cocción que nos falta se va a evaporizar y nos va a dar un sabor riquísimo a estos camaroncitos a la diabla. Si ustedes quieren unas hojuelitas de chile también para la presentación. Aquí se las vamos a poner. Unas hojuelitas de chile porque lo queremos muy picoso el día de hoy. Y nada más esperamos unos cuantos minutitos, dos y ya estamos listos con nuestros camaroncitos a la diabla. Pues aquí ya tenemos listo este exquisito plato de camarones a la diabla. Aquí me quedo decorando nada más con un poquito de color, unas hojitas de cilantro. Espero que ustedes en casa la preparen, la compartan, la disfruten. Desde luego yo aquí me quedo. Alguien tiene que sacrificarse probando estos camarones. Regresamos al estudio con ustedes chicos. Hasta la próxima. ¡Gracias!